Gracias a todos los que nos han dado a la gente Gracias, gracias, gracias Un aplauso muy grande para esta orquesta que suena pero adivina ¿Verdad? Y de todas las maestras que nos han dado y ya no nos han dado a los seguidores que van a decirles Gracias chicas, gracias Gracias por acompañarme Y bueno que nunca me han alcanzado No me han alcanzado No me han alcanzado ¡Palo! Les juro que es Un jarabe que me dieron unas mojitas aquí Sí, no sé, me dijeron que tiene un tipo de rupopia pero yo lo veo como muy ligerito La verdad tiene unas pastillitas, ¿no? Unas pastillitas de miel con limón, buscame completamente, aunque canta al diario casi Estos gritos, les digo, ya vamos a gritar ¿Qué pasó mi vida? Ok Muy bien Vamos a seguir ¿Qué mejor que unas canciones divinas? Un disco que grabé hace un poquito más de un año Soy una fanática Soy una fanática de las canciones de Camilo Sexto Nos grabé un disco Que les venden piezas más bellas de Camilo ¡Bien! 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 Cuando te digo Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras Son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Perdóname, si mis años te han dejado por ti.